que pase lo que tenga que pasar por el momento creo que ahí va el capi 25 hola biología muestra no para cuántas veces morirás hoy no tengo idea ahorita vamos a saltar vamos a hacer un water drop ahí pero antes de eso quiero explicarles y para la gente que no sabe quiero hacerles mi tour house o esa cosa acá tenemos nuestra huertita en el cual hemos sembrado ya un poco de variedad con las semillas que nos dio el profe joan aquí está y el profesor arturo son unos amores de persona así que vayan a seguirlos después el contador de muertes lo tenemos en 92 y hemos muerto 92 veces esta es mi casita como se darán cuenta está horrible encima esta casita tengo que tengo que ser sincero con ustedes estaba más fea ahorita como que uno de los nova me ayudó a decorarla y si entramos ahí está nuestra casa bastante pequeña pero acogedora nada más una casa una casa una casa simple con madera y piedrita vamos al primer nivel donde están los cofres esta es mi huerta esa parte de allí aplané pero ahora les explico cuál es la función de esa cosa que hemos aplanado después aquí está la casita lo cierro porque tenemos ardillas voladoras albinas aquí está nuestra no tú no eres mi fluffy tú no eres fluffy aquí está mis cofres es una sala de cofres miren es esta oveja uno de los nova me lo regaló le puso jeff no sabía que cuando le nombramos con jeff se ponía multicolor pero tenemos una oveja arco iris y dónde está flo aquí está floffy me está súper nada miren la floffy todo chiquito todo panzón en fin ahí está todo más tranquilo voy a dormir porque ya acaba de anochecer y les voy a mostrar lo que estuve haciendo porque he visto las otras construcciones y vaya que han construido muchas cosas yo soy más explorador y hemos matado a cinco wardings ahora van a saber por qué tenemos 92 muertes matamos a cinco wardings y hemos conseguido esto en un ancient city esto me regalaron otro de los miembros me regaló y estos dos armaduras lo conseguimos en un cofre nada más así que continuamos lo que voy a hacer hoy a la misión lo dejamos para el final porque no sé cómo hacer el mapa creo que se hace con una brúcula esta cosa ya estaba aplanado lo único que hice fue poner las estacas de las vallitas porque acá pienso hacer una especie de establo para animales de granja como pueden ser las vaquitas las ovejas los cerditos y los pollopatos que existen en el minecraft atrás también puse estas cositas porque vamos a aumentar nuestra huertita y en que estábamos así como se darán cuenta todo lo que he hecho solo es aplanar aplanar y aplanar estoy aplanado para tener más espacio en nuestra huerta miren acá encima no estás ni simétrico vegeta no va a estar orgulloso de mí continuamos y atrás aplané esa cosa hay miren hay gente está hux está el nova pink el nova red que son los administradores o para los que siguen la serie de vegeta como los dioses en karmaland acá son novas y está hux creo que es ingeniero hux creo que es ingeniero pero es un hace también tiene su canalcito ok mientras tanto esta cosa que ven también estaba aplanando y saben cuál es mi objetivo saben cuál es mi objetivo o sea tengo cosas planas no he construido absolutamente nada ven esta jaula en esta serie vamos a desnudarnos para esto en esta serie voy a quitarme el escudo en esta serie y porque tengo un pan en la mano en esta serie nosotros vamos a ser coleccionistas como se darán cuenta hay mods hay muchos animales ven esa ardilla atrás hay un cangurito y lo que hemos estado haciendo esto de atrás este pequeño espacio plano que nos falta aplanar y construir más cosas como esta jaula de vidrio va a ser para poder coleccionar todos los animales del minecraft los vamos a tener ahí coleccionados que dicen ustedes sobrevivimos o no sobrevivimos al water drop encima he hecho mi salto he construido esta cosa para hacer water drop ah porque no les expliqué no les expliqué estamos encima de una cueva ven todo eso plano bueno antes todo eso era monte y alguien acaba de construir una casita ahí bueno antes todo esto era monte se aplano por eso tengo tanto material y abajo hay una cueva así que vamos a hacer un water drop están listos vamos a ponernos por acá porque por allá es irregular y ahí está 3 2 1 vamos no si estás por acá avísame así hacemos algo vamos a saltar otra vez ahora sí ahora sí ustedes se merecían un buen water drop y lo tienen hice esta cosa porque vamos a ampliar un poquito más esta base hasta allá para elevar la plataforma de water drop hasta el 320 me parece no pasa nada nos vamos nos vamos ahora sí tenemos que hacer esto tuki 1 2 3 4 perfecto hacemos vamos a utilizar esto para que no dure nada 1 2 3 4 y ya estaría no 1 2 3 4 perfecto chicos perfecto vamos a hoy día nos toca estar motocranjeros ahora les voy a mostrar cuál va a ser el modelo ah nos preguntó si vamos a jugar con hogs perdón perdón recién estoy leyendo los lo dudo lo dudo a mentar tengo 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 mucho que hacer tengo mucho que hacer en serio tenemos que avanzar con no dura nada no duró nada la asada de de madera vamos a ver si la de piedra vamos a ver si la de piedra aguanta perfecto vamos a sembrar aquí cosas del mod y es 1 2 3 4 perfecto vamos a sacar esto a ver a mí me gusta que se vean bonitas las cosas así que el diseño continuamos pum 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 tuki 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 si se dan cuenta mis construcciones son muy planas soy muy malo construyendo y algún día vamos a tratar de hacer mejores construcciones y otra cosa era que pienso hacer una estatua de tardígrado quería hacer en un inicio una casa de tardígrado pero luego me di cuenta que no da así que vamos a hacer una casa de tardígrado digo una estatua y así queda mucho más prolijo están sonando las notificaciones un poco tarde están sonando las notificaciones un poco tarde muchas gracias de ver a los que empezaron a hacerse miembros te quiero una locura sos un great me mandas un saludo ok ahí recién me llegó la notificación pero bueno ya te mandé un saludo muchas gracias de nuevo Agustín Valente muchas muchas gracias ok ok que tal se ve voy a ponerle una vallita en el centro o sea tranquilamente podría subir pero para hacerlo más interesante vamos a ponerle una vallita aquí hay que contar 1 2 3 las vallas es al revés hacia los costados y los palitos en el centro excelente entonces terminos segundos tuki 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 voy a necesitar hacer muchas vallas vamos a necesitar hacer muchas vallas hacemos esto hacemos esto esperen así perfecto listo siento que 30 vallas es muy poquito pero para sacar un cálculo en teoría acá vamos a tener a nuestros animalitos a ver a ver tuki 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 me dijeron que no hiciera tan grande para que no para que no generara lag en el en el server pero epa Agustín acabas de regalar otras 5 membresías ok sigamos avanzando tuki perfecto va a verse bonito después conseguir los animales pasa que como le han metido tantos mods los animales comunes no aparecen y eso me preocupa tenemos 3 esta es la última para los animalitos es súper tranquilo mis granjas son bastante bastante pequeñitas son clásicas soy más del estilo clásico hay que decirlo todo sigamos vamos a hacer 4 puertas de una vez nos crafteamos 4 puertitas tuki tuki ok vamos a poner esto 1 2 3 4 1 2 3 4 5 perfecto si se pudo si se pudo nah miren hermoso simétrico atrás también nos falta eh nos falta ampliar nuestras guarditas pero al menos al menos si está tomando forma está todo en orden perfecto perfecto cecil miren está tomando forma saben que es esto saben que hay aquí tenemos una granja de ardillas voladoras y deben haber como 50 adentro se están haciendo cochinadas y estoy esperando para que se juntan los otros miembros de divulgacraft y ya que ya que voy a regalarles ardillas voladoras albinas así que no los voy a soltar porque van a salir todos volando eso va a ser para otro directo pero alguien me puede decir chicos chicos esto es cine esperen 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 acaba de llover y hay un arco iris voy a tomarme una foto está hermoso está hermosísimo nah se va se va se fue el arco iris se desvaneció entre nuestros ojos ok ok tienes caída de pluma no me gusta la caída de pluma como se ve eso a ver a ver pero donde se ve la caída de pluma pero bueno si ustedes dicen que tengo caída de pluma es porque tengo caída yo decía porque porque se ve tan raro pero bueno no pasa nada es cierto apá parece como si volara pero bueno ahora sí ya estamos listos quiero ver quiero ver algo serás tú el próximo muchacho en estrenar el zoológico ahí está un rinoceronte ahí está un rinoceronte hay que tener cuidado con los rinocerontes vamos a ver si puedo agarrar lo puedo agarrar progreso realizado canguro ya nos dieron un logro ok 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 bueno 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 entonces podemos podemos meter al canguro aquí podemos o sea el canguro es grande vamos a ver aquí va a estar muy pequeño ¿no? va a estar muy pequeño entonces el canguro es muy grande el canguro necesita una jaula más grandota vamos a hacer esto entra canguro entra odio cuando pasa esto nunca no pensé en esto a ver a ver a ver a ver vamos a vamos a vamos a moverlo bien ven cangurito ahí está ahora ven por aquí entra no quepa no quepa hey hey canguro ok está ok canguro creo que vamos a tener que romper vamos a romper ahora sí no quiere entrar entra ahí está entro 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 entonces hago así me llevo esto tuqui 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 vamos después después vamos a me de parar chicos tenemos nuestro primer animal encerrado tengo miedo ese rino lo podré agarrar con la soga chicos no intenten hacer esto en casa vamos a intentar agarrarlo con la soga modo sigiloso activado si si puedo si puedo si puedo si puedo si puedo si puedo vamos ya sabemos como como capturar el rino si puedo si puedo ok ok se me está haciendo gruñitos vamos a ponerle en una valla y que nos proteja vamos a ponerle en una valla y que nos proteja el muchachón ok ok lo ponemos aquí muchacho excelente tenemos un rino miren sé que me fotos con el rino está hermoso me asustó ese sonido pensé que venía a investirme ya me quise investir un par de veces para pero no muestras el trasero muéstrame la cara ahí sí no 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 ahí está perfecto naaa que grande ahora sí continuamos continuamos odio que tenga caída de pluma ah hormiga ok ok vamos a ver la hormiga me parece que la hormiga si la puedo agarrar pero tengo que quitarme estas cosas sí 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 es una hormiga cortadora de hojas y lo estoy teniendo en la mano lo estoy lo estoy teniendo en la mano sí 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 ok 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 ah el tema es que no a ver a ver a ver a ver ah ¿dónde la guardo? ¿lo voy a guardar por el momento? espera espera por el momento te voy a dejar aquí por el momento ok perdón sé que no debo mezclarlos pero por el momento ay mira pobre está subiendo por las paredes después voy a construirle su jaula ok 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 portense bien ustedes dos portense bien ah ovejitas cerdos y si encontramos otro animal ¿por qué no? toma leche y podrás sacarte el efecto ah dale eso vamos a tener que conseguir una vaca tenemos las cubas hay hay un cerdo hay un cerdo hay un cerdo hay un cerdo ven 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 cerdito ven cerdito ven cerdito ¿me ves? si 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 ven cerdito ven cerdito ven cerdito ¿qué es esto? me asusté pensé que era que era otro bicho ven cerdito está muy bueno me desesa que la tiene que ir a casa ¿a quién? hay muchas hormigas ven cerdito tenemos nuestro primer animal de granja el primer mob normal de minecraft después de una semana la serie comenzó a hacer ay miren hay más hormigas me estoy retentando ¿eh? me estoy retentando con las hormigas epa Diego Slayer pero te sigo desde ese año eres un grande muchas gracias por esos 100 pesotes argentinos Diego un fuerte abrazo de los super super agradezco ok cerdito cerdito ven ven cerdito ven puerco 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 te voy a presentar a tu amigo el rinoceronte ay miren que guapo que está me gusta me encanta vamos a tratar de buscar arena quiero hacer muchas cosas quiero hacer muchas cosas ok ok pero vamos por poco le tengo respeto a este rinoceronte y tú también tienes que tenerle respeto amigo puerquito ven puerquito ven puerquito no te acerques a ese rinoceronte por las dudas entra si como cerdo el matadero entra vente a esta esquina y boom caíste caíste adiós ahora si tenemos nuestro primer animal de granja excelente excelente vamos a echarnos la mimisión echamos la mimisión no seas tímida perfecto continuamos la aventura miren nos reacompañó la hormiguita continuamos la aventura a ver a ver a ver no yo quiero estas y son estas aves me recuerdan al martín pescador pero no es un martín pescador ay miren es el de twitter ay está hermoso ok ahora si vamos a casa tenemos otro ave tenemos otro animal ahora donde están chicos se acuerdan las coordenadas de mi base ¿por qué yo no? ¿dónde es mi base? perfecto 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 ¿cómo hacemos esto? el rino sigue el rino está ¿mi cerdito está? sí el cerdito también está hay que tener cuidado con el rino cuidado ok ok vamos a ver si es que la otra hormiga está aquí está el canguro y ahí está la otra hormiga excelente a ver vamos a yo creo que lo meto a mi casa pero ok ahora sí ah casi se nos va casi se nos va casi se nos va pobre quiere escapar ok necesitamos hacer necesitamos hacer las jaulas necesitamos ay me da una pena necesitamos hacer las jaulas tenemos poca poca arena tenemos muy poca arena uno perfecto uno dos tres y ok 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 vamos a dejarlo vamos a dejarlo ahí después vemos el otro necesitamos más cristales uno dos tres está bien ¿no? sí está bien y bueno vamos a hacer esto está horrible lo sé chicos pero así va a quedar sé que está horrible podría verse mejor porque odio cuando pasa eso y acá vamos a dejar el ave así que a buscar al ave a buscar al ave ¿dónde está el ave? ¿dónde está el ave? ahí está ahí está ahí está perfecto tenemos al ave avanza que fea mis jaulas pero ya pronto vamos a mejorarlas tuki 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 excelente y ahí está perfecto chicos se entiende ahora sí iglú de tierra esto va a tener que ser de cristal todo va a ser de cristal y luego voy a ponerle sus cartelitos con una pequeña descripción del bicho estuvo guapísimo me encantó chicos por cierto muchas gracias por dejar su me gusta y una pregunta para los mods o para la gente del chat ¿cuánto tiempo de directo vamos? una hora un poco más de una hora o todavía y que grande el propio Arturo miren aquí está el torneo del poder el torneo de pelea otra mosca ya tenemos mosca tenemos al canguro voy a ver qué otro bicho podemos agarrarnos está hermoso esa plataforma y necesito necesito hay muchos hay un burrito hay un burrito vamos lo domestiqué no no lo domestiqué ¡eh! pero así lo domesticamos ahora sí necesitamos la montura pero burro domesticado vamos ven para aquí vámonos con nuestro burrito está domesticado toqui 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 ya está domesticado sí, sí, sí ok, ok la hormiga el canguro y el ave que tengo que ver qué especie es ya están siguen aún ay, para burrito venga venga tuki toqui tuki tuki toqui te vas a ir con los cerdos por el momento por el momento ya después aunque no no no, 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 no te vas a venir para aquí epa se rompió la soga vamos burrito tuki toki tuki vamos a entrarte por aquí y entra epa el profe Arturo ah, ok el profe Arturo está durmiendo porque amaneció de pronto dije porque el profe Arturo acaba de dormir entonces está bien entrale vamos burro no, no, no por ahí no pero qué rebeldes que son los animales creo que no va a poder pasar creo que no va a poder pasar el burro espere tú te quedas por aquí yo agarro esto yo reparo las vallitas y aquí no pasó absolutamente nada ahora sí me llevo a la soga y ya tenemos otro animal ahora sí continuemos continuemos con nuestra con nuestra construcción agarro arenita ya tenemos 28 bloques de ahí la mosca vamos sube pegas el salto vamos al techo vamos al techo y después perfecto a ver qué es lo que dice busca la vaca sí Dafa tenemos que buscar la vaquita tienes toda la razón ahí pasa que no iba ahí era pedirle a los Nova hay algún Nova sí Nova Red me puedes decir dónde hay una vaca excelente ahí espero ok ok música relajante música relajante ok ok necesito una vaca puede ser para cuándo acabas tu casa técnicamente ya está acabada uno y nos quedamos sin chicos pero cuánto vidrio ocupo no tenemos ninguna otra semilla perfecto buenos días y es hora de levantarse excelente chicos haz algo productivo por primera vez en tu vida así que levántate ya está quedando bonito que las sábanas te van a agarrar asco está quedando bonito con todo lo que hemos logrado en este directo yo estoy más que feliz chicos el próximo directo vamos a hacer el reto del nova nova si me estás escuchando nova red perdón me tengo que ir a descansar conseguí la plantilla en el próximo directo nos vamos a vencer al esqueletón knight y hacemos otra misión te parece nova y necesito también para el próximo directo conseguir más cristales para tener más jaulas porque me he dado cuenta que conseguimos muchos animales hola saludos felicidades reto superado ok pero en el próximo reto puedes decirme dos tipos de bloques que quieras quiero los cristales los cristales para hacer eso y nada más yo con los cristales soy feliz pero eso va a ser por el próximo directo nova red ahorita no te quiero quitar tu tiempo sé que es bastante tarde yo también tengo que ir a dormir y me voy a llevar estos me gustan estos letreros no le digan nada al nova red continuamos y nada más chicos así que con el último water drop de la noche acabamos con este directo así que buena suerte para mí pegamos el salto y no porque me caí en la zona irregular otra vez tiene que salir bien yo lo vi aumentar no vamos vamos y de esta manera terminamos con el directo me había ido me recuesta hacer los water drops en zonas irregulares pero muerte número 95 yo me despido de ustedes de veras muchas gracias por todo el apoyo y fin